Jesús, crucificado, la madre y el discípulo, te adoramos, oh Cristo, y te bendentimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador, del Evangelio de San Juan. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios, te adoramos, Señor. En la cumbre del Bólgota, junto a la cruz de Jesús, se recortan las siluetas de la madre y el discípulo. Todo estima en la cruz. Muda el inmóvil junto al patíbulo. Está la madre dolorosa, viendo morir al hijo abandonado. Y desde entonces, se remedió la soledad de la madre y la orfandad de todos. Somos hijos regenerados, hijos nacidos en el dolor. Señor Jesús, que antes de morir, nos hiciste la última gran donación. Te damos las gracias por la madre dolorosa, que es nuestro mejor consuelo. Te pedimos estar siempre, como María y Juan, al pie de la cruz. Tú que vives sin reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tierra. No nos dejes caer en la tierra. Buenas noches caer en la tierra. Pero si cremos que estamos en la tentación y líbranos del mal, ¿sabes? ¡Gracias hago la responds! No nos dejes caer en la lengua. ¡Hila ya para! NosHila más chzipata, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.